Esta es una producción de José Antonio Tacano. Videos cortos, soluciones rápidas. Al inicio del 2020 me construí este soporte para poder llevar a los viajes o usarlo en la oficina. Es una fusión entre un soporte vertical para cualquier tipo de celular. Bueno, mi celular es un iPhone 8 Plus y lo uso con un protector de uso rudo para evitar cualquier tipo de golpes. Ya que lo conecto al dron, al Mavic 2 Pro. Este soporte es muy simple. Está hecho con MDF de 5 milímetros. Lo puedes hacer con cualquier material que tengas a la mano. Tiene un respaldo para el celular que descansa en dos soportes verticales tipo patas que encajan muy bien. Y así obtengo solidez. Luego, coloco el cargador inalámbrico que lo compré en línea. Sí, es el más simple. Descubrí que el cargador tiene que estar muy centrado con el celular. De lo contrario, el protector evita que cargue bien. ¿Ok? Y listo. Nada más. Este soporte lo tengo en mi escritorio o junto a mi computadora o en los viajes. Y de esta manera, constantemente, tengo el celular con carga. Lo que hago es cargarlo al 100% por la mañana y, si fuera necesario, un rato por la noche. Tome en cuenta que en la mayoría de los iPhones tienen la opción de carga inteligente para mantener en buen estado la batería del teléfono. Léela con detenimiento. Entonces, así tengo un soporte y cargador fusionados, súper práctico. Y, como lo comenté al inicio, lo uso desde principios del 2020. Muy bien. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.